Hola mi amor, solo quiero que me escuches ¡Qué lindo somos dos! Yo te quisiera aclarar todo lo que está pasando Para remover las dudas necesito decirte algo No me acostumbro a vivir sin tu calor ni tu encanto Y por todo lo que vivimos escúchame solo un rato Sé muy bien que es muy sensato disipar cualquier encuentro Pero no creo que es pertinente de reconstruir un fracaso Lo mejor es lo que pasa y de nada me arrepiento Nada es por casualidad, todo tiene su momento Te propongo seas mi amigo en función de lo que somos Ya que un día nos juramos querernos hasta lo eterno En honor a la verdad Nada de esto procuremos De nuestro lecho de amor Un mero acto apasionado De eso yo no tengo duda Todo se hizo rutinario Poco a poco decayendo Se volvió cual trago amargo Le dimos mucha importancia al ostentoso sarcasmo Porque siempre la apariencia nos da resultados claros Somos dos con indulgencia y podríamos intentarlo No se porque te cohibes hazme tuya en tu regazo Tan solamente espero no pisar un paso en falso Y si estás dispuesto a todo Vuelve mi amado a mis brazos De verdad no tengo miedo De recuperar lo nuestro Pero no vale la pena Si no hay afecto sincero Lo único que te pido Diosandra Evaluemos este encuentro Sabes quien soy Ruiseñor El deseo de tu cuerpo Somos dos almas gemelas Con marcadas diferencias Lo que no niega nadita Nuestra profunda creencia Gozamos un mundo Juntos nos curamos Y dilo al santado Somos dos almas gemelas Somos dos almas gemelas Con marcadas diferencias Lo que no niega nadita Nuestra profunda creencia Gozamos un mundo Juntos nos curamos Divino encantado Divino encantado Son dos almas gemelas Dos almas gemelas Divino encantado Divino encantado Que bonito Divino encantado Divino encantado Que bonito Divino encantado Ai razón have